Al gobierno de Benito Juárez le sale muy cara la deuda en la cual estamos inmersos y no se puede reestructurar por las cláusulas que tiene, además de los gastos que se tienen que pagar en caso de que se pueda llegar a hacer una reestructuración. Reconoció el tesorero municipal Leonel Sauri Galue y es que la deuda ha bajado muy poco porque de cada peso que se paga 80 centavos se van a los intereses y solamente 16 se va a capital, lo que representa que cada mes se tengan que pagar aproximadamente 8 millones de pesos únicamente por los intereses. Si se buscara una reestructura finalmente termina siendo un prepago al crédito actual. Para reestructurar un crédito al momento de reestructurarlo lo que se hace es prepagar, o sea pagar anticipadamente el crédito que está vigente y en ese sentido el crédito que tenemos contratado con Banobras tiene penalizaciones. El hecho de buscar otros métodos financieros para absorber dicha deuda y pagar menos intereses no es mala idea, pero tiene su problemática porque cobran una millonada empresas para hacer un análisis según comentó. Luego también interviene otro factor para plantear una reestructura en muchas ocasiones hay que contratar empresas especializadas que se encarguen de llevar todo el proceso de reestructura, de contactar con instituciones financieras. Y eso tiene un costo muy importante, si mal no recuerdo el crédito que tenemos actualmente implicó un pago a una empresa de más de 30 millones de pesos. Lo hecho hecho está con relación al pago de la deuda que tiene el municipio y que fue heredada desde hace cuatro administraciones, el problema es que los costos de los intereses y capital los pagamos los cancunenses. Y así estaremos durante los próximos 20 años por lo menos, con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.